Si, 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 si Ta, ta, ta Pam, pam, pam Pam, pam, pam Imagínate lo que yo sentí Cuando sale a la calle y noté que el mundo era para mí No me lo creí, tú estás ahí En ti me perdí, no me devolví What's supposed to be Un amor así I never felt like this before When the rhythm make me jump in the sun If you see me dancing on the floor Baby, I don't know, solo me salió Qué malandro sonó, qué malandro sonó, qué malandro sonó Póngalo, cámara y acción Quiero grabar ese bombón She makes me fallin' in love I never felt like this before When the rhythm make me jump in the sun If you see me dancing on the floor Baby, I don't know, solo me salió Hey, qué malandro sonó, qué malandro sonó Hey me, are you okay? Solo quería preguntarte Sé que eres un diamante Pero soy el único criminal que no va a robarte Quiero ser una estrella para guiarte Y me tocó ser tu serenata Así que déjame cantarte Baby, don't stop it Si quieres ser mi futuro dime, mañana es tarde Hey mami, sígueme la onda Hasta que tus pies no respondan Sé que tú sigues la norma Pero si me veo a mí, corre por más Hey mami, sígueme la onda Hasta que tus pies no respondan Sé que tú sigues la norma Pero si me veo a mí, corre por más I never felt like this before When the rhythm make me jump in the sun If you see me dancing, na, na, hey Baby, no lo sé, solo me salió Hey, qué malandro sonó, qué malandro sonó, qué malandro es eso San Miguel Estudios